360.travel sigue viajando por el mundo y ahora los invito que imaginariamente viajemos hacia Panamá. Tenemos el honor y el placer de poder dialogar con Fernando Fondevila, el CEO de Prompt Tour Panamá. Muchas gracias por brindarnos unos minutos y quería preguntarte primero, en el marco de la WTM Latinoamérica, ¿qué fortalezas y qué propuestas han llevado al evento? Muchas gracias Eugenia, es un placer estar aquí contigo en el día de hoy y con toda la teleaudiencia de 360. Panamá llega a WTM, una de las ferias más importantes de viajes y turismo del mundo, con una propuesta renovadora de lo que es primero que todo nuestra marca turística. El stand en el que nos encontramos en el día de hoy está embargado alrededor de todo lo que es la nueva marca turística de Panamá. La nueva marca turística de Panamá fue un trabajo elaborado de varios meses que se llevó a cabo durante el 2021 y se lanza a finales del año pasado con la intención de invitar a los viajeros conscientes a que nos visiten. ¿Y a qué me refiero? Son viajeros que quieren conectar con destinos auténticos, que quieren buscar más transformación, exploración, autodesarrollo y más allá del impacto económico que dejan, es también conectar con nuestra sociedad y dejar un impacto social y dejar el sitio mejor de lo que lo encontraron cuando nos llegaron a visitar. Panamá vive por más, es nuestra nueva marca turística, ese es el slogan bajo el cual está anclado, tiene otros significados especiales también que habla de él, es un referente del orgullo panameño. Panameños somos personas que nos caracterizamos por siempre estar luchando por el progreso, por buscar un balance entre la vida personal, entre la vida laboral y entre lo que son todo lo que es en general, todos los distintos recursos que tiene Panamá los queremos siempre conservar. La nueva marca turística también habla de nuestra rica biodiversidad porque en Panamá es donde los mundos convergen, tenemos una riqueza cultural, una riqueza natural y nuestra historia en sí, así que ahí es donde converge básicamente esta historia que contamos ahora alrededor también de la sostenibilidad. Bien, hagamos un poco de balance también de este evento, contanos, bueno, cómo se van ustedes, ¿no? ¿Se van contentos? ¿Qué consultas han recibido? ¿Cómo les ha ido seguramente en los diversos encuentros que han podido realizar con otros países, con otras empresas? Pues mira, han sido tres días básicamente intensos en el buen plan, hemos estado muy activos, venimos de Panamá con una delegación de 11 hoteleros, operadores de turismo y el equipo de Promptour Panamá. Promptour Panamá es la organización de mercadeo de destino del país y básicamente nuestra labor es toda la promoción internacional de los recursos, de toda nuestra riqueza y las bellezas que tiene Panamá para ofrecer. En estos tres días hemos sostenido múltiples reuniones entre proveedores, entre compradores. El mercado brasileño se encuentra sumamente atento e interesado en la oferta turística de Panamá. Como mencionaba anteriormente, la oferta turística es una propuesta diferente, una propuesta que, porque Panamá es más que una ciudad cosmopolita, un canal que es una de las maravillas del mundo, es una ciudad conocida ampliamente por sus compras, pero en adición a eso, estamos trabajando bajo una nueva hoja de ruta que es un plan maestro de turismo sostenible. Ese plan maestro de turismo sostenible tiene tres ejes principales que estamos exportando al mercado internacional. El primero es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural cuenta la historia de nuestras etnias, de nuestro crisol de razas, todo lo que es nuestra cultura en general, que es pertenecer a distintas nacionalidades que en la historia, a través del tiempo, han formado parte de lo que es Panamá en el día de hoy. El patrimonio cultural está también apoyado por dos patrimonios más. El patrimonio verde cuenta la rica biodiversidad y la naturaleza única de Panamá. Panamá tiene un tercio de su país, básicamente regiones protegidas, tiene una de las selvas más estudiadas del mundo, el centro de investigaciones, el Instituto Smithsonian ha estudiado por muchos años la selva tropical de Panamá y en sí es la más estudiada del mundo. Pero aparte de eso, también tenemos maravillas, como por ejemplo, podemos decir que en Panamá convergen más aves, más especies de aves, que Estados Unidos y Canadá juntos. Cuando Panamá emergió de los océanos hace millones de años, cambió toda la biodiversidad y la naturaleza del mundo. Y esa es parte de la historia que queremos contar en el patrimonio natural o patrimonio verde. También tenemos el patrimonio azul, que cuenta la historia de estar bañados, bendecidos por dos océanos. Tenemos playas paradisíacas y tenemos una amplia riqueza marina. Tenemos también muchas áreas protegidas, una rica flora y fauna, a través de todo lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué significa para ustedes el mercado brasilero? El mercado brasilero está entre los principales a los cuales estamos haciendo el mercadeo internacional, toda la gestión en general de invitar a los viajeros a que nos conozcan. Panamá está haciendo unos esfuerzos particulares, como decía, dirigidos a los viajeros conscientes y estamos haciéndolo particularmente, de acuerdo a nuestra hoja de ruta, en nueve países. Esos países están divididos básicamente en bloques y está dado por su conectividad primero que todo. La conectividad, la población, el tamaño de la población y cuántos dentro de esa población representan viajeros conscientes. Si hablamos de Brasil, es el tercer país en importancia en el cual estamos dirigiendo nuestros esfuerzos de mercadeo y venta internacional. En este país, más de 300 millones de habitantes, aproximadamente 125 millones son considerados, de acuerdo a los estudios, viajeros conscientes. Por lo tanto, aparte de eso, la conectividad que tiene Brasil con Panamá es muy amplia. Hay una serie de ciudades que conectan más allá de Sao Paulo, Río Janeiro y Brasilia, que permiten múltiples, incluso frecuencias en un solo día. Es decir, la capacidad que tenemos entre ambos países se presenta óptima también para invitar a los viajeros brasileños a que nos conozcan. Me interesa mucho, me parece obviamente muy positivo todo el énfasis que están poniendo en el turismo. Vos me dices un turismo más consciente, ¿verdad? Esto también, además de la obvia necesidad de que todos y todas podamos dar vuelta, nuestra forma de viajar y transformarnos en estos viajeros conscientes, ¿también tiene que ver en un pasado de Panamá en el que quizás esto no sucedía o que ustedes veían que afectaba un poco al destino? Pues básicamente, como te decía, tenemos un enfoque diferente. Siempre hemos le dado la bienvenida a todos los visitantes internacionales. Ahora lo que estamos invitando a los visitantes cuando vengan a conocer nuestro bello país es que también nos apoyen, nos colaboren para la sostenibilidad, para cuidar los recursos. Creo que es un tema, una materia que todos básicamente hablamos a diario, pero Panamá está muy enfocada en invitar a los viajeros conscientes, a invitar a los turistas internacionales a que cuando lleguen a nuestro país, también junto con los panameños nos ayuden a conservar nuestra naturaleza única, nuestros recursos culturales e históricos, todo ese legado que tenemos como país. Entonces, dicho eso, Panamá ha tomado una iniciativa a través de la Autoridad de Turismo de Panamá y también a través de la Organización de Mercado de Destino, en ser líder en la región, básicamente en invitar a otros países que se unen a otros ministerios de turismo en una iniciativa conjunta, básicamente un trabajo de equipo en que compartamos mejores prácticas de sostenibilidad, en que lo que tiene que ver en materias de innovación, en esa misma dirección, pues sea un elemento, digamos, de unión entre las naciones para que juntos no solamente cuidemos a Panamá, pero cuidemos al resto de los países de la región. Así que esa declaración lo que permite ahora es unir esfuerzos en particular y en eso es lo que estamos trabajando. La misma fue firmada recientemente en el mes de febrero y cada vez notamos más interés por los países por este aspecto novedoso, ¿verdad? De que no solo queremos invitar a los visitantes a que nos conozcan, a que disfruten sus vacaciones o, por qué no, sus reuniones también se celebren en Panamá, pero cada vez que llegues a Panamá también puedas dejar una huella, un legado y cuidar nuestros recursos. Mencionabas también la conectividad y recientemente está creciendo mucho, se están recuperando muchas rutas aéreas y están surgiendo nuevas. ¿Nos puedes mencionar alguna de las últimas y más importantes y quizás algunas que se vengan ahora pronto? Así es. Bueno, recientemente, diría hace aproximadamente una semana, dos semanas atrás, retomamos la conectividad con Alemania. El grupo Lufthansa volvió a Panamá con tres frecuencias a la semana a través del grupo Eurowings, que es la aerolínea del grupo Lufthansa que está volando directo de Frankfurt a Panamá tres veces por semana. Así que retomamos la conectividad con un país que está dentro de los países objetivos de acuerdo a nuestro plan de maestro de turismo sostenible. Te podría mencionar que también la aerolínea Bandera Copa Airlines continúa expandiéndose, próximamente estará agregando rutas a Venezuela, rutas a Colombia. Recientemente agregaron una ruta adicional a Estados Unidos, a Atlanta. Tenemos también aerolíneas como Delta Airlines, que ha expandido su capacidad hacia Panamá, no solamente volando desde Atlanta, donde ya operaban hace varios años, sino ahora vuelan también desde Nueva York, desde Orlando y desde Los Ángeles. Todo eso lo que permite es que haya más acceso, más conectividad, más facilidad para el viajero para planificar su visita a Panamá. Panamá ha venido en franca recuperación pospandemia de su conectividad. Antes de la pandemia, Panamá tenía aproximadamente 90 destinos conectados sin escalas desde Panamá. Estamos muy cerca de llegar a ese número nuevamente y ahora el número incluso para las proyecciones del 2023 es que se va a sobrepasar. Hay otras aerolíneas también que han seguido incrementando capacidad desde Europa. Por ejemplo, Ere Europa aumentó su capacidad y tiene ahora más frecuencias, un avión más grande, de otras te puedo mencionar Iberia. Pero sí, Panamá es de la región el país más conectado en este momento. Última pregunta, Fernando. Recientemente también Panamá se ha abierto al mundo a través de las expoferias. ¿Puedes hacer un pequeño balance, un pequeño resumen de cómo les fue en esta apertura, de Panamá al mundo? Pues mira, desde la Organización de Mercado de Destino, nos hemos ocupado durante nuestro primer año básicamente de gestión, que fue el 2021, en tener un calendario de ferias anual. Tenemos a lo largo del año establecida la participación de Panamá de manera consistente en las principales ferias, ya sea del corte de turismo de ocio o de industria de reuniones. Y eso lo que permite es que todos nos podamos programar mejor, podamos establecer nuestras citas con mucho tiempo de antelación y podamos llevar nuestra oferta turística y todo lo que tenemos de productos para ofrecer al mercado internacional. Estamos participando en ferias de alta gama, básicamente ferias que son las principales, como WTM Latinoamérica, pero también la versión de Europa, Londres, es una de las ferias en las que hemos participado, WTM, después mencionar Fitur. Pero lo que te podría decir en resumen es que Panamá va a estar presente en las principales ferias para decirle al viajero internacional un sinnúmero de razones de por qué venir, conocernos y por qué no, volver otra vez nuevamente a nuestro país. Muchas gracias, felicidades por el trabajo que vienen realizando y que sea un año con todo el éxito. Muchísimas gracias nuevamente a la Teodidiencia y los invitamos con brazos abiertos a que planifiquen su próximo viaje a Panamá. Nos pueden visitar directamente en la página de referencia visitpanama.com donde tenemos toda la información sobre todo nuestros productos, servicios, la oferta turística amplia que Panamá tiene para ofrecer.